Kylian Mbappé ha sido la estrella que relegó a Neymar a un segundo plano, pero este verano podría cambiar todo en el Paris Saint Germain. Desde Francia medios deportivos aseguran que la postura del PSG no ha cambiado sobre el futuro de Mbappé, o renueva hasta 2025 o se marche en este verano, mientras el jugador insiste en que quiere cumplir su contrato. La última carta que tiene sobre la mesa el club francés sería la llegada de Luis Enrique al banquillo. A falta de hacerse oficial el técnico español se hará cargo del conjunto parisino para esta temporada y con su llegada todo podría cambiar. En un principio la idea es convencer a Mbappé que se quede, si no se logra esto Luis Enrique tiene a su estrella esperándolo. Te hablo de Neymar a quien dirigió en su paso por Barcelona y donde Neymar tuvo sus mejores años como futbolista. Si Mbappé se marcha Neymar recupera el liderazgo del proyecto parisino. El brasileño pasaría de estar en el mercado buscando equipo a ser el eje central del PSG que buscará otro año más su tan ansiada Champions. La llegada de Luis Enrique que sería anunciado esta semana por parte del PSG revolucionará todo el proyecto parisino y Neymar será uno de los más beneficiados recuperando su lugar en el equipo.